¿Qué es la visión de Diógenes? Quizás Alejandro Magno tenía, pues obvio, mucho poder, podía hacer lo que quiera en muchas cosas, pero al mismo tiempo carecía de libertad. Alejandro Magno, si lo pensamos mejor, podía hacer muchas cosas, tenía esa libertad, pero no es que podía hacer lo que le venga la gana plenamente. Él no podía, digamos, caminar por ahí. Obvio, pues, porque lo puede matar. Es como decir, el presidente de la república, con mucho respeto al mandatario de la nación, el presidente de la república. Ya, si a alguien le preguntara, por ejemplo, te preguntaran a ti, ¿no? Tú quieres ser presidente, quieres ser ministro de Estado, quizás por ahí muchos de ustedes van a decir que sí. Y por ahí si me preguntan a mí, profesor Ortega, ¿usted quiere ser algún gobernante, quiere ser alcalde de la ciudad, quiere ser presidente, ministro de Estado, quisiera que Vizcarra le llame para la cartera de educación? Y, claro, yo puedo decir que sí, ¿no? Al fin y al cabo, hay un buen ingreso también, ¿no? Pero, entonces, eso implicaría que tener cierto poder me llevaría a un estado de felicidad. Pero, si lo pienso mejor, o al menos pienso como Diógenes piensa, no es tanto así, pues, porque no tienes libertad. No puedes andar así nomás por la calle. El presidente de la república no puede andar por ahí, por obvias razones, lo puedes matar, pues. Él quizás duerme menos de lo que lo vimos nosotros. ¿Duerme menos? ¿Duerme menos? No sé, pues. O sea, él tiene una vida muy atareada, para mí o para mal, más allá que nos guste el presidente o no, eso no tiene nada que ver. Pero lo real es Donald Trump, hombre rico, poderoso, ¿no? El presidente de Estados Unidos, ya, está bien. ¿Pero él será feliz? Esa es una pregunta. Quizás, diría Diógenes, mi perrito, mi perrito es más feliz que Donald Trump. Porque mi perro puede, cuando él quiere, rasca, toma la puerta y le abrimos la puerta y se va. Se va, se va al parque, da una vueltita y regresa tranquilo. Donald Trump no puede ni siquiera ir a una esquina a tomarse una gaseosa. Por obvias razones, pues. Ya te dije, es el presidente de Estados Unidos, le pueden matar. Una persona que tiene mucho dinero, un hombre que tiene, no sé, muchas propiedades, ¿no? Quizás me dicen, profesor, ¿usted quiere ganar el doble? Claro, el triple. Seguro, seguro, yo diría que sí. Pero eso implica que el dinero nos lleva a la felicidad. Entonces, un hombre rico, muy alineado, será feliz. Quizás vive angustiado por conservar su dinero. Quizás vive pensando en que cuando yo me muera, mis hijos van a, hasta matarse, por mi herencia. Entonces, yo no creo que eso pueda ser felicidad, diría Diógenes. Quizás la felicidad se alcance, no con tanto, sino con nada. Claro que, obviamente, Diógenes, pues, exageró muchísimo por lo visto, ¿no? Diógenes, según cuentan, murió comiendo, comiendo pulpos crudos. Ya tanto él se creía, pues, perro, tenía esa actitud de sentirse, pues, perro, que él comenzaba a comer ya prácticamente basura, comenzó a exagerar el asunto. Y agarró un pulpo crudo, lo metió en su boca, pues, y se atragantó y murió. Entonces, es bueno siempre pensar eso, ¿no? Cómo los filósofos quieren mostrarse como una cuestión de actitud de vida, ¿no? Pero también está Epicuro de Samos. Epicuro de Samos no es como Diógenes. Epicuro de Samos es un filósofo que sí intenta valorar el conocimiento, pero también considera importante que el conocimiento sea una forma de ser feliz. Para Epicuro, la filosofía es algo que nos lleva a la felicidad. Es el sentido práctico de la filosofía. Epicuro es un connotado representante de un movimiento llamado el hedonismo, pero él no es el fundador tampoco de este movimiento. El fundador del movimiento hedonístico, o al menos el más antiguo destacado pensador de ese movimiento, es un señor llamado Aristipo de Sirene, que también fue discípulo de Sócrates, al igual que Antístenes. Entonces, Aristipo era un hombre que decía, la cuestión no es tanto esperar, pues, como lo suponían todos. Al final, todos vamos a ir a la felicidad. O como Platón decía, cuando te mueras, el sabio será un mundo feliz. Yo no tengo tiempo para eso, decía Aristipo. En vez de estar pensando, algún día seré feliz, ahorita, domás, hijo, ahora, domás. Sé feliz con los placeres inmediatos. Si ahora tienes la posibilidad de tomar una gaseosa, tómalo. Si ahora tienes la posibilidad de comer algo rico, come. Si te gusta la química y está tu libro ahí, y estás ahí sentado, agarra tu química y ponte a leer, ya está. Aunque, claro, lo que no significa que hay que excedérselo. Recuerda que las gaseosas, diría Aristipo, pues, hacen daño. Pero si por un momento quieres tomarlo moderadamente, tómalo, ya está. Claro, no vas a estudiar toda tu vida, estudias pura química, pues, tienes que comer, ¿no? Pero estudia química moderadamente. Hasta que te dé hambre, dejas la química. ¿Quieres escuchar música? Escucha tu música, ya está. O sea, la cuestión no es, al final de mi vida seré feliz. La cuestión es ubicar, encontrar placeres inmediatos, vivir el presente. Eso es el hedonismo. Y claro está, si el placer es intelectual, los estudios es aún mejor. Entonces, yo Aristipo de Sirene considero de que la felicidad se alcanza con el placer. Pero, si hablamos del placer, aquellos placeres inmediatos. La moderación es importante. Lo intelectual es importante. Y eso es la manera de ser feliz. ¡Suscríbete al canal!